Gracias. Aprecio que estén aquí esta noche. El Grey's Loan es una familia. Y Andrew DeLuca era miembro de esta familia. Y su muerte, aunque fue muy valiente, bueno, sigue siendo devastadora. No podemos honrar su vida como lo habríamos hecho en el pasado. Pero aún podemos honrarla. Doctor Pérez. There's a man, he runs right to me, he grabs his love and arms around me, he knows. He knows my pain, oh, he knows my pain, oh, he gives me life and I don't know if that is for me. It's darker than I thought, you know, it's broken glory, my soul. Just wants to go home, it's calling me home. There was a light, oh, there was a fire. Hola, mi nombre es Andrew DeLuca. Y me alegra solicitar mi ingreso al programa de residencia quirúrgica en el hospital Grey's Loan Memorial. Un poco sobre mí, soy italiano, pero crecí en Wisconsin, muchos doctores en mi familia, incluyendo mi hermana mayor, Karina. Yo crecí robando su juego de operando, así que creo que pueden decir que ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. La idea de hacer mi internado en el Grey's Loan y aprender de leyendas quirúrgicas como Richard Weber y Miranda Bailey y Jackson Avery y Meredith Ray. Sí, bueno, no hay nada mejor que eso. Creo que la razón por la que quiero ser cirujano es que siempre he tenido un insaciable deseo de ayudar a los demás. Creo que heredé eso de mi mamá a quien perdí muy pronto. Ella tenía un corazón generoso y siempre me impulsó a ser el mayor bien posible, así que creo que hago esto por ella. Ahora, les advierto algo. Puedo ser incansable a veces y muy obstinado, pero les prometo que si compagino con ustedes, le da lo en medio de mí. Voy a darles lo mejor de mí. Gracias. A ver... No...